No hay peor cuña que la del mismo palo, ¿no? Aguirre, Sánchez ahora, los goles a Godoy Cruz. Justamente el equipo que los proyectó. Buen pique, es más meritorio el pique. O merece que se resalte mejor el pique. La lectura del juego que hizo Sánchez. La definición es normal, define bien, potente, eligió darle violencia al remate.